Bienvenidos al Red Human, yo soy Ankelredex y hoy vamos a reaccionar a otro trailer de la Summer Game Fest En este caso es del videojuego Solar Ash Y vamos a ver un gameplay trailer, más o menos Ah no, no me dio tiempo de leer la... La... la impresa Ok Estos juegos me gustan mucho como son visualmente, o sea son como que más sencillos, más básicos Pero muy bonitos Ok ¿Qué es eso? ¿Un dragón? ¿Un demonio? Ok Ok, estoy intentando ver como que la... Bueno, ahorita les digo Pensé que iba a ver un poquito más de cinemática o algo así Pero no, realmente fue un trailer de gameplay, mejor dicho O sea un gameplay de como matar a ese dragón, demonio, no sé qué es Música 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 ¡Suscríbete!